Estas son todas mis tarjetas de visita. Las he ido acumulando durante mucho tiempo y tengo pendiente de digitalizarlas. Por eso me ha gustado mucho un lector de visitas de una aplicación para iPhone y para Android que se llama AVI con dos B y dos Y. ¿Cómo se usa? Muy fácil, la descargamos y lo único que tenemos que hacer es escanear la tarjeta correspondiente haciéndole una fotografía. Vamos allá, después de esto registra todos los datos y nos pide guardarla bien en la memoria del móvil o bien directamente entre nuestros contactos con toda la información y además hasta 22 idiomas diferentes. Elegimos guardarla entre nuestros contactos y así de fácil, ahora queremos comprobar que realmente se ha guardado, nos vamos a la memoria de contactos de nuestro móvil y comprobamos clicando el nombre que efectivamente aquí lo tenemos. Esta aplicación tiene una versión gratuita tanto para iPhone como para Android que permite guardar 15 y 10 tarjetas respectivamente pero si queremos tener acceso a espacio limitado y a la sincronización de contactos con los de nuestro dispositivo ahí sí que tenemos que acceder a la versión premium de pago.